Buenas noches, amados hermanos de Célula Magneto Lancingo. Buenas noches. Ay, qué pena. Y no puedo ver a ustedes, no puedo escuchar nada. Hola, nuestro Dios Todopoderoso de Amor nos permitió ese local de Célula Magneto Lancingo. Hoy vamos a celebrar el culto de inauguración del local de Magneto Lancingo ante nuestro Dios, ante nuestro Señor Espíritu Santo. Ahora vamos a empezar el culto de inauguración del local de Célula Magneto Lancingo. Oremos juntos en silencio. Así que, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Ahora, cantemos himno 106, alabo al Señor. Cantemos. Con mis labios yo alabo al Señor, con todo mi corazón solo alabo. El amor, el amor. Que él me salvó. Y a su nombre yo alabo. El corazón alabo al Señor. Y con todas mis fuerzas yo lo alabó, el amo del Señor me salvó y a su nombre yo alabó. Al gran Señor alabó, al Señor de amor alabó, y Él vendrá a llevarme y yo lo alabó. Al gran Señor alabó, al Señor de amor alabó. Y Él vendrá a llevarme y a su nombre alabó. Al gran Señor alabó, al Señor de amor alabó. Amo del Señor me salvó y a su nombre yo alabó. Amo del Señor alabó, al Señor de amor alabó. Y Él vendrá a llevarme y yo lo alabó. Al gran Señor alabó, al Señor de amor alabó. Y Él vendrá a llevarme y a su nombre alabó. Al gran Señor alabó, cantemos de todo corazón. Al gran Señor alabó, al gran Señor alabó. Al gran Señor alabó, al Señor de amor alabó. Al gran Señor alabó, al Señor de amor alabó. Y Él vendrá a llevarme y a su nombre alabó. Amén. Iglesia en Cristo fue establecida sobre el nombre de nuestro Señor Cristo, quien murió en la cruz, quien resucitó al tercer día para salvar toda alma que vive en esta tierra. Y hoy es un día muy especial por inauguración de Célula Mami Tulancingo. Gracias por su presencia en el local de Tulancingo. Oremos juntos. Agradecemos a nuestro Padre Dios, también a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. También oremos por nuestro Pastor Príncipe Rebén, Dr. Gerald Lee, quien nos guía conforme a la Palabra de Dios al Cielo. Después de esta oración, quiero invitarle a la hermana Antonieta Rubles, que ore por este culto. Oremos juntos. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias. Tú nos llamó ante tu presencia por el culto de inauguración del local de Célula, Mami Tulancingo, México. Padre, muchas gracias por esta bendición tan grande que tú nos has permitido. Iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, quien resucitó al tercer día, quien fue nuestro Salvador. Padre, muchas gracias. También tú nos guías a través de nuestro Pastor Príncipe Rebén, Dr. Gerald Lee, con tu revelación, con poder de recreación que tú le has otorgado, conforme a tu Palabra, la Biblia. Padre, tú nos has permitido esa Célula, Mami Tulancingo, con tu amor, con tu gracia en el Señor. Padre, hoy tenemos ese culto de inauguración de Célula, Mami Tulancingo. Padre, muchas gracias. Padre, muchas gracias. Recibe tu gloria. A través de este culto, te rama tu bendición abundante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Amado Padre Dios Todopoderoso de mi Pastor Principal, te damos muchas gracias, porque nos permites estar aquí, en la inauguración de este local, que nos servirá para reunirnos y para salvar a muchas almas. Padre, te doy muchas gracias, porque un día has puesto en mi camino a mi Pastor Principal, el Reverendo Gerald Lee, quien me guía y me enseña cómo llegar a la Nueva Jerusalén. Padre, muchas gracias, Señor, porque este espacio nos servirá, no solo para mí, sino para mucha gente, Padre. Muchas gracias, Padre, también por mi Pastor David, quien es el misionero en América y quien nos aconseja y quien nos guía también, quien nos va guiando personal por medio del teléfono. Padre, muchas gracias, Padre, muchas gracias por su vida, por su familia y por todo, Padre Celestial, mi Señor Dios Todopoderoso. Padre, a pesar de nuestras limitaciones, tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por eso, Señor, y por hacer posible este momento, Padre, este momento que es de gran importancia para todos los que nos congregamos aquí en la célula Mami Tulancingo, Padre. Muchas gracias, Padre. Los hermanos estamos felices, Padre, porque tú nos permites este momento, Padre. Muchas gracias, Señor. Señor, yo te pido de todo corazón que bendigas a los hermanos que están aquí presentes. Bendice a sus familias representadas por ellos aquí, Padre Celestial, y que sus familias también algún día puedan llegar, igual que la mía, Padre Celestial, puedan llegar y rendirse a tus pies, Padre, y puedan bendecir, puedan darte a ti la gloria, la honra y el honor por siempre, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Padre. También te pido por los vecinos que están a nuestro alrededor, Padre, para que no seamos molestia para ellos, sino al contrario, Padre, para que podamos dar ejemplo de lo que nos ha enseñado nuestro Pastor Principal, Padre Celestial. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor. Mi Señor, mi Dios Todopoderoso. Nos ponemos en tus manos para servirte, para servirte ahora y siempre, Padre. No permitas que venga el enemigo y nos engañe, que nos engañe y que nos hagamos perezosos, Padre, sino al contrario, que sigamos otra meta, Padre. Y la siguiente meta, Padre Celestial, es que podamos tener una iglesia mánmina aquí en Tulancingo, Padre. Ayúdanos, Padre, para que muchas almas vengan y esto se convierta en una iglesia, Padre Celestial. En este momento te estoy sirviendo, Padre Celestial, como representante de la célula, pero yo sé, Padre Celestial, que cuando venga una iglesia, tú traerás a un pastor o a una pastora, mi Señor. Y yo diré, Amén, Padre Celestial, para que ella pueda seguir dirigiendo este lugar, este lugar que va a ser una iglesia, Padre, porque tú, Señor, lo has puesto así, Señor. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das, Padre Celestial. Muchas gracias y muchas gracias a todos los hermanos que nos ven aquí y alrededor del mundo también. Bendícelos, Padre. Bendícelos en sus economías, en sus necesidades, Padre Celestial. Y también te pido, Padre Celestial, para que nos sigas guardando de esta enfermedad tan horrenda que es el COVID, Padre. Síguenos protegiendo, Padre, porque también aquí en la célula Tulancingo hasta ahorita no ha habido ningún contagiado, Padre. Gracias a ti, mi Señor, mi Dios Todopoderoso, que nos guardas en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Muchas gracias, Señor. He orado en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Ahora, antes de compartir un mensaje, quiero invitarle a la hermana Cecia Zhang que cante ante Dios como una especie. Señor, mi Dios Todopoderoso, que nos guardas en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Dios Todopoderoso, que nos guardas en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Dios Todopoderoso, que nos guardas en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Dios Todopoderoso, que nos guardas en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Dios Todopoderoso, que nos guardas en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Él lo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice así, segunda parte, la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le doy otra vez, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, segunda parte, la iglesia de Dios que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Iglesia es una institución que difunde la verdad, la palabra de Dios. Claro, de repente el colegio cristiano o no siendo cristiano puede enseñar la palabra de Dios, pero iglesia es una institución que predica la palabra de Dios. Por eso, iglesia, a través de iglesia, Dios llama a su pueblo del mundo, quiere llevarnos al cielo, a su reino. Por eso, hay mucha institución en esta tierra, pero iglesia más importante que cualquier institución que hay en este mundo. Amados hermanos, especialmente los hermanos que están por primera vez en este local de Tulancingo, de repente, escuchando mi español, puede sentir, ay, no habla como nosotros, para entender, un poquito difícil, puede sentir eso, puede tener esa situación. Ay, discúlpeme, pero escuche con mucha atención, por favor. Nuestro Dios estableció iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo, y llama a las almas como su pueblo, como sus hijos. Y a su tiempo, nuestro Señor Jesucristo, vendrá segunda vez para llevar al cielo, donde no hay llanto, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay problema, no hay separación, sino paz, sino paz, tranquilidad, felicidad, la vida eterna con el Señor nuestro, con nuestro Padre Celestial. También nosotros estaremos juntos en el cielo. Nuestro Dios, aquí la Biblia dice, Dios viviente. Por ejemplo, algún héroe en nuestra historia, también hay héroes en la historia de México, pero ellos sí nos han dado su obra, también nos han dado una buena lección. Pero, no puede estar con nosotros, porque ya falleció, ¿sí? Su enseñanza, su obra que ha hecho, nos podemos aprender hoy, pero ese héroe no puede estar con nosotros. Pero, nuestro Dios viviente, nuestro Dios eterno, está con nosotros. Nuestro Señor también, Espíritu Santo, Dios trino, ¿sí? Dios Padre, Hijo Jesucristo, Espíritu Santo, Dios trino, Dios viviente, está con nosotros, ahora. Cuando leemos la Biblia, dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Abraham, y murió, sí, después Isaac, así, pero nuestro Dios vive, siempre, porque Dios eterno es. Por eso, ese Dios de Abraham, hoy está con nosotros. Claro, en el cielo, claro, en el cielo, con Abraham, Isaac, Jacob, profeta Moisés, apóstol Pablo, Pedro, sí, estaremos juntos. Pero, ahora, nuestro Dios viviente, está con nosotros. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, viviente, está con nosotros. Iglesia Mangmin, significa, Iglesia Mangmin, un coreano, ¿no? Mangmin. Significa en español, toda criatura. Toda criatura. Iglesia Mangmin, cuyo pastor, príncipe, rebelde, doctor Gerolí, nos guía experimentando Dios vivo, Dios viviente. Digamos, héroes de historia, está en el libro, o en su vida, en biografía. Pero, nuestro Dios, no está solamente en la Biblia. Claro, a través de la Biblia, podemos entender voluntad de Dios. Pero, nuestro Dios, no está solamente en la Biblia, en el libro. Sino, ahora, está con nosotros. Como Dios todopoderoso, Dios de amor. Señor, revela un doctor Gerolí, pastor principal de Iglesia Mangmin, nos guía, predicando por la revelación de Dios, la palabra de Dios. También, manifestando poder de Dios, poder todopoderoso. Uno, invoca el nombre de Dios, Jehová, Dios Padre. Pero, si no experimenta su amor, su poder, viviendo en esta tierra, hoy será muy triste. Porque, nosotros necesitamos ayuda de Dios, protección de Dios, su amor. Pero, Mangmin, por guía espiritual de Rebelo Doctor Gerolí, nuestro pastor principal, estamos experimentando Dios viviente, con su poder, con revelación que da a través de nuestro pastor principal. Por eso, Iglesia Mangmin, una iglesia bien especial, bien bendecida. Por eso, creo que los hermanos que están allí, con tiempo, ya creo, ya han experimentado el poder de Dios a través de Mangmin. Nuestra congregación está en todo el mundo, por el momento, por cuarentena que tiene, está conectando por transmisión de YouTube, en vivo, con Mangmin Colombia. Nuestros hermanos, y si tienen algún dolor o enfermedad, o hasta COVID-19, ha experimentado sanidad. Nosotros, cuando asistimos al culto dominical, al culto de miércoles, siempre el testimonio. Mañana, mañana también tenemos testimonio. Por eso, nuestro Dios viviente, no está en el libro, en la Biblia, sino hoy en día, en nuestra vida, está con nosotros. Por eso, podemos experimentar el mensaje revelado a través de nuestro pastor principal. A través de, claro, en el nombre de Jesucristo, también experimentamos su poder que nos sana, que nos protege. Los hermanos de Mangmin, en el continente de América, y los hermanos que se congregan fielmente, sí viven conforme a la palabra de Dios. Nadie está contagiado del coronavirus. ¿Por qué? Dios viviente está con nosotros. Por eso, yo deseo que todos los hermanos de Mangmin, también los invitados hoy, por primera vez, por favor, experimente. Ese Dios viviente, a través de Mangmin, por favor. Nuestro Dios, no solamente sana enfermedad, nos protege de peligro, de accidente, de enfermedad. También nos ayuda a vivir con tranquilidad, para solucionar problemas también, nos ayuda. Por eso, Jeremías capítulo 32, verso 27, dice, He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nos pregunta. Leo otra vez. Jeremías capítulo 32, verso 27. He aquí, que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice. Para nuestro Dios, no hay difícil, ninguna cosa. Amén. Pero, uno, invocando, creyendo en Dios, todopoderoso, pero no experimenta. Pero, en Mangmin, por guía espiritual de Rebeo Dr. Yeroli, puede experimentar. Dios viviente. Dios viviente, que está con nosotros en este día, hoy 4 de julio, en 2020. Yo deseo que ustedes acompañen con Dios viviente, experimentando su poder, su protección, su sanidad, su guía. Y, todo ser humano, nace una vez aquí, pero muere. Pero, no se termina allí. Y, uno muere, inmediatamente se junta con su vida venidera. Al que creen es Cristo, al que vive conforme a la palabra de Dios, en el cielo. Pero, otros, lamentablemente, será infierno. Yo deseo que andemos juntos, con fe, conforme a la palabra de Dios, experimentando Dios viviente, todopoderoso, que nos guía, protege, que sana, ayuda a solucionar problemas. Entraremos al cielo, a su tiempo. Porque, nuestro Señor Jesucristo viene, segunda vez, para llevar a su pueblo al cielo. Y, si estamos en Mangmin, por la guía espiritual de nuestro pastor principal, ciertamente, va a experimentar Dios viviente, que acompaña con cada uno de nosotros. Y, Reven Doctor Geroli, nuestro pastor principal, nos predica, nos guía a la santidad, al cielo. Porque, uno nace y muere, pero, no termina allí, sino, se junta, inmediatamente, con su vida venidera. Por eso, yo deseo que, todos los hermanos que están en el local de Célula Magnitulán 5, que sean salvos, y que sean bendecidos, experimentando nuestro Dios Todopoderoso, Dios viviente. Ahora, quiero orar por ustedes, nuestro Dios Todopoderoso, sana. Y, si tiene alguna enfermedad o dolor, y recibe la oración con fe, poniendo su mano sobre su parte adolorida, por favor. Yo oro con Panuelo, que mi pastor principal, Reven Doctor Geroli, ha orado. Hecho, capítulo 19, verso 11, 12, dice, Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que, aún llevaba paño o delantal de su cuerpo, de apóstol Pablo, o llevaba a los enfermos, y se iban de ellos, los espíritus malignos se sanaban. Está escrito en la Biblia, en aquel día, apóstol Pablo debía que viajar a varias ciudades para cuidar las almas, para predicar. Por eso, no podía estar en una iglesia. Por eso, su congregación, ¿cómo experimentaba el poder de apóstol Pablo que tuvo? El paño o delantal de su cuerpo, llevaba a los enfermos, y oraba poniendo sobre enfermos. Sanaba enfermedad, espíritus malignos salían, dice, está escrito en la Biblia. Nuestro paso principal, también Dios le ha dado un poder bien, bien fuerte. Por eso, nuestro paso principal oró sobre este pañuelo. Yo estoy trabajando como misionero en Latinoamérica. Y por llamada, por teléfono, yo oro con pañuelo, sana. También, yo he llevado cinco veces de misión a Venezuela, y una vez a Argentina, he realizado muchas cruzadas. Hoy, Dios sanaba cáncer, diabetes, hernia, y mucha enfermedad. Por eso, ahora, yo oraré por ustedes. Y más o menos, me avisaron que diabetes y vista, oído, presión arterial, tiroides y siática por cuello, ¿no? Yo oraré ahora. Ahora, recibe la oración con fe. Dios sana ahorita. Trasciende el tiempo, espacio, o sana a ustedes. Ahora, ponga su mano sobre su parte adolorida, enferma. Cierre sus ojos. Ahora, yo oro. Amado Padre, todopoderoso de mi pastor, hoy, por tu gracia, estamos celebrando culto de inauguración de Célula Mangmin, Tuláncingo, por local de Tuláncingo. Padre, muchas gracias. Padre, está presenciando nuestros hermanos en ese local de Tuláncingo. También hay invitados por primera vez. Padre, yo pongo el pañuelo que mi pastor, el príncipe Revenido, el doctor Gerolí, ha orado. Padre, trasciende el tiempo, el espacio. Llega a cada uno de tus hijos. Quema con el fuego del Espíritu Santo, iluminando con la luz orinaria. Toca cada su parte enferma, parte adolorida, parte débil. Haga tus obras de recreación, garantizando la oración de mi pastor principal. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo, fuera toda oscuridad, fuera todo espíritu malo, sea echada en el nombre de Jesucristo. Padre, ilumina con tu luz orinaria, quemando con el fuego del Espíritu Santo, de cabeza a los pies. Padre, echa toda oscuridad. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo, fuera toda potestad del aire. Satanás, diablo, sea echada en el nombre de Jesucristo, fuera ahora, que venga tu luz orinaria a cada uno de invitados. Cada uno de nuestros hermanos que está recibiendo la oración con fe, poniendo su mano sobre su parte adolorida. Sana, limpia, quemando con el fuego del Espíritu Santo. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo, fuera toda diabetes, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Padre, sea recuperada vista, sea recuperada oído, sea recuperada presión arterial alta y bajo, y sana tiroides, sana dolor siática. Padre, sana su cuello. Padre, quema con el fuego del Espíritu Santo, de cabeza a los pies. Padre, tú sabes. Señor, tú conoces. Espíritu Santo, ahora obra. Padre, ahora tú estás mirando tus híos que están en este culto. Padre, mi Señor, también obra ahora. Espíritu Santo, toca a cada uno de nuestros hermanos, quemando con el fuego, sanando toda enfermedad, dolor. Ayuda a glorificarte con testimonio, experimentando tu poder todopoderoso. Padre, Dios viviente, mi Señor, médico de médicos, Espíritu Santo, obra ahora, conmueve cada uno de tus híos que están recibiendo la oración con fe. Espíritu Santo, toca cada uno de su corazón, dale la fe que se cree de corazón. Quema con el fuego del Espíritu Santo, iluminando con la luz urinaria que hay en el espacio espiritual de mi paso principal. Sana dolor que tiene. Sana, recupera su vista. Recupera su oído, echa dolor que tiene. Sana, sana presión arterial alta y baja. Sana tiroides, quemando con el fuego del Espíritu Santo, hecha ciática, hecha todo diabetes. Padre, limpia ahora, quemando con el fuego del Espíritu Santo. Ahora, quema con el fuego del Espíritu Santo. Ilumina con la luz urinaria. Ahora, sana, ayuda a glorificarte por tu obra, con testimonio, ahorita, por favor. Padre, muchas gracias. Padre, recibe tu gloria a cada uno de, por cada sanidad. Padre, bendice, celula magnitud, lancingo. También, ilumina con tu luz urinaria toda sobre ciudad, lancingo. Echa toda oscuridad, yo ordeno en el nombre de Dios Cristo, fuera, toda potestad del aire. Diablo, Satanás, fuera de tu lancingo. Padre, prote de coronavirus. Que no pase, no contagia más. Padre, también prote nuestros hermanos que están recibiendo la oración de coronavirus. Padre, sana ahora todo dolor, enfermedad, debilidad, quemando con el fuego, limpiando ahora. Padre, bendice, celula magnitud, lancingo, que salva mucha alma. Padre, ayuda a evangelizar muchas almas, ayuda a salvar muchas almas, ayuda a difundir evangelio del Señor, evangelio de santidad. El poder de recreación del reverendo Dr. Jerón Lee, a todo tu lancingo, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de mi Señor Jesucristo, he orado. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Padre Celestial, al Señor Espíritu Santo. Amén. Examine, por favor. Si tiene testimonio, allí, por favor, presente la hermana Antonieta Robles, que firme un testimonio breve, por favor, para glorificar al Señor. Entonces, si experimentamos sanidad de Dios, por poder de Dios, hay que glorificar por testimonio. Ahora, crea lo que, he recibido la oración, he recibido sanidad, chequee, por favor. ¿Sí? Después, terminar. Oh, ahora, y, a ver, y, hay, hay, desapareció, digamos, hay 50%, pero, hay, me quedo 50%, por eso, no, no he recibido la sanidad. No, eso no es la fe. Ahí sí, y, desaparecido, 20%, hay que creer. Padre, muchas gracias. Ya, y, 20%, o, 50%, ya, desaparecido. Pero, yo creo, soy sanado, soy sano. Con fe, se congrega, sirviendo al Señor, sana completamente. Amén. Amén. Yo traía un dolor muy fuerte aquí en el cuello, y estábamos escuchando al Pastor David dando la oración de sanación, y nos dijo que me pusiera yo mi mano en el cuello para que sintiera yo el alivio que nos manda Dios. Entonces, cuando él estaba orando, cuando yo puse mi mano, que sentí el fuego de la sanación, que era un dolor que era, que era molesto. Yo lo traía yo desde hace un mes, pero en este momento que fue la sanación, la curación, el rezo del Pastor, se me quitó. Se me quitó y le doy gracias a Dios Santísimo, que él es el que nos mandó, me mandó la curación y la sanación por medio del Pastor David. Muchísimas gracias, le agradezco a usted y a Dios por esta sanación tan linda que lo sentí, el alivio inmediatamente después de que terminó de hacer la oración. Muchas gracias, Pastor. Aquí a una inauguración de la casa de oración, vine y cuando era pastor, hizo oración por nosotros, los enfermos. Yo tenía un dolor de espalda muy feo, pero gracias a su oración y a Dios, el dolor que yo tenía en mi espalda, gracias a Dios, se me quitó. Doy gracias a Dios y al Pastor. Buenas noches, yo quiero dar testimonio de que en esta noche de la inauguración de la salida de aquí de Tulancingo, de la hermana Tanita, quiero dar testimonio de que yo, cuando usted hizo la oración, Pastor, yo venía yo con un dolor de riñón izquierdo, y gracias a Dios, cuando usted hizo la oración de sanidad con el pañuelo hundido, yo, gracias a Dios, me fui sanado. Gracias a Dios y gracias a usted, Pastor, por la oración. Mucha pena, pero esperamos otro tiempo que Dios nos permite para compartir la palabra de Dios y también el poder de Dios. Y hay que hacer cruzada en Tulancingo para salvar muchas almas, para sanar mucha enfermedad. Muchas gracias. Y ahora cantemos himno Omanmin 61, Iglesia amada por Dios. Y si vivimos conforme a la palabra de Dios, buscando la santidad, Dios está alegre y da mucha bendición. Por eso yo deseo que sea Célula Magnitulán 5, una iglesia que agrada a Dios y recibe mucha bendición. Cantemos. Una iglesia fundada en fe, una iglesia fundada en obediencia, la iglesia, la iglesia que siempre porta los frutos en el amor del Padre. La iglesia que al Padre alegra, donde recibe la gloria, manifiesta la voluntad del Padre y los frutos de gracia abundan. Una iglesia fundada en fe, una iglesia que siempre ministra, con toda gratitud y que agrada al Padre. La iglesia que siempre puede dar fruto en la gracia del Señor. La iglesia que siempre puede dar fruto en la iglesia, manifiesta la voluntad del Padre y los frutos de gracia abundan. Esta iglesia que siempre puede dar fruto en la gracia del Padre y los frutos de gracia abundan. Esta iglesia espera el cielo y que ministra con la palabra del Padre. La iglesia que siempre puede dar fruto en la gracia de la gracia, donde recibe la gloria, que está la voluntad del Padre y lo fruto de gracia manda. Amén. Yo espero otra oportunidad para compartir juntos en Tulancingo, en local de Tulancingo. Muchas gracias y otra vez muchas gracias a la hermana Antonieta Robles, también a los hermanos que acompañan juntos, también a los invitados, gracias. Yo deseo que mañana tenemos culto de domingo, también celebramos juntos culto domingo. En el culto de la tarde tenemos Santa Cena. A través de Santa Cena recibamos muchas gracias del Señor. Muchas gracias. Ay, qué pena. Yo solo hablo. No podemos compartir. Pero esperamos su tiempo. Vamos a terminar nuestro culto de inauguración de Célula Magneto-Lancingo con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos mañana en Cultura Dominical, y pronto nos veremos en Tulan 5. Gracias. Muchas bendiciones. Y... Gracias. Gracias.